La Novedad del Superior Tribunal La Novedad del Superior Tribunal No sé, Ignacio, si vos litigás en el fuero de la ciudad Pero los jueces de la ciudad de Buenos Aires Bueno, los jueces de la ciudad de Buenos Aires Es el mismo Superior Tribunal Sacó una acordada Que no permite la presencialidad O sea, tenemos que seguir manejándonos Por internet, con los juzgados Y, este... Mientras los jueces No quieren arriesgar sus vidas Este... El jefe de gobierno porteño Nos pide que mandemos a nuestros hijos a las escuelas A enfermarse, Cecilia Sí, justamente hay una fuerte preocupación De la comunidad educativa Porque no se logra saber Cuál va a ser el protocolo Para un regreso seguro a clases Que respete tanto el derecho a la educación Como el derecho a la salud Hoy, a las 10 de la mañana En la sede del gobierno porteño Se realizó una conferencia de prensa En la que participaron 11 colectivos De cooperadoras, sindicatos, familias Estuvo también el grupo de litigio estratégico Y ahí entre todos Y legisladores también Y entre todos comentamos Cuáles son las preocupaciones Porque se pretende el retorno a la escuela Como prácticamente como si la pandemia no existiera Porque esta gente no conoce Cuál es la realidad de la escuela pública Y nosotros sí Porque nosotros hacemos juicio Para que la gente vaya a la escuela Para que las arregle Para que no cierren grados Para que no cierren instituciones completas Como en el caso del Jardín del Hospital Ramos Mejía Entonces, cuando uno lee el protocolo Piensa que está, no sé En una escuela de un país Que sí le dedica dinero a la educación No, en la ciudad de Buenos Aires Porque el protocolo que se plantea Con distanciamiento Con los elementos de higiene necesarios Para una limpieza constante Implica una inversión Que no solo no existió Sino que es imposible que exista Porque el presupuesto En infraestructura escolar Se redujo a un tercio De un año al otro Entonces, todos los que formamos parte De la comunidad educativa Sabemos que es intracticable Cualquier protocolo de retorno seguro El 17 de febrero Entonces, bueno Entre alguna de las demandas Que se hicieron En esta conferencia de prensa Del día de hoy Se planteó la posibilidad De posponer El inicio de clases Hasta tanto Las comunidades educativas Por lo menos Podamos entrar a ver Cómo están las escuelas Porque todo el año pasado Las escuelas Estuvieron cerradas Lo de las burbujas Aquellas que se empezaron A plantear al fin de año Fue un fracaso total Porque nadie se sentía seguro De mandar a los hijos A la escuela Entonces Nos damos cuenta Que Esta cuestión Más que Un interés de política Pública educativa Es una cuestión De desganción electoral En un año En el que se va a votar Y que Han demonizado Tanto a los medios Que de Una manera implícita Les han vedado El derecho de huelga Porque la verdad Es que los gremios Hoy No quieren hacer paro Para que no los culpen A ellos De que las clases No empiezan Por su responsabilidad Pero la verdad Es que estarían dadas Todas las condiciones Para que los gremios De docentes Pudiesen hacer paro Porque no Están pudiendo Volver A sus puestos De trabajo Con las condiciones De seguridad De higiene Garantizadas Entonces Estamos en una situación Muy difícil Que yo estimo Se va a judicializar Porque cada escuela Tiene sus particularidades Hay mucho temor También en las familias No se sabe bien Cuáles son las consecuencias Del coronavirus En los niños Hoy también Está presente Una persona De la sanidad Permanente Por el derecho A la salud En la conferencia De prensa Explicando Que hay Un fenómeno De inflamación General De los órganos De los niños Que se presentan Luego de la De la enfermedad Entonces tampoco Se sabe bien Cuáles son las consecuencias Y también Lo que nos comentaba Es que Cuanto más Circula el virus Más muta Y si más cambia Menos sirven Las medidas De prevención Y las vacunas Que se puedan administrar Entonces Cada vez más Nos damos cuenta Que estamos siendo Las familias Los estudiantes Y los docentes Carne de cañón De un gobierno Que desprecia La educación Desprecia A los docentes Pero que quiere usar A la escuela Como caballito de batalla Para ganar elecciones Terminante 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 Y como Tienen su público En En este Han intentado Y Cecilia te pido Que me corrija Si me equivoco Han intentado Esos son genios En la teoría Del conflicto ¿No? Saben cómo segmentar Saben cómo Enfrentar O sea ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos Cuando hablamos De la teoría Del conflicto? Llega el matrismo Al poder Y decide Que va a despedir ¿Qué sé yo? A 300 trabajadores De un organismo ¿No? ¿Se acuerdan que Macri Entró? Lo primero que hizo Fue ponerse a echar gente ¿No? La grasa militante Decía Pratt Guy Entonces No te echaban A los 300 de una Te echaban a 100 Y había rumores De que iban a haber Más despidos Vos llegabas Con tu tarjetita Para tratar de entrar Algunos entraban Otros no entraban Los que entraban Agachaban la cabeza Y seguían caminando Los que no entraban Lloraban Tirados a un costado Entonces ¿Qué pasó? Reventaste a 100 Los otros 200 Que entraron No te Acompañaron No lucharon Por miedo A ser despedidos Ellos Dejaban pasar Unos días Echaron otros 100 Hubo 100 Que entraron Y agacharon la cabeza No saltaron Por los otros 100 Que habían despedido Los 100 despedidos En primera instancia No salieron A bancar A los otros Que guardaron Silencio Con los primeros Despidos Y después Terminaron echando A los otros 100 Que faltaban Eso es la teoría De conflicto Y acá hay algo parecido ¿No? Conseguir Desbaratar La posibilidad De reacción Cecilia Corregime Han buscado Generar Un distanciamiento Entre los trabajadores De la educación Y las familias ¿No? De los alumnos ¿Qué opinas al respecto? Bueno Quisieron hacerlo Pero no lo consiguieron Y eso es importante Porque Buscaban Justamente Dividir Y se encontraron Con una pared En bloque Entre familias Docentes Auxiliares Sindicatos Bueno Todos los sectores A los que pretendieron Dividir Porque Hay una consigna Que es uniforme Que es Queremos volver A la escuela Si Ignacio Si Brevemente Ya antes De la pandemia Política clara Y evidente Para el que tiene Un poquito De información Y un poquito De independencia De criterio Que este gobierno Olvidémonos De la pandemia Quería enfrentar A los docentes Al menos Los de la escuela Pública Con los padres Con el desprestigio A los docentes Con el ningunés Con el medio Era caro Y lo mismo Y un subidado En provincia Claro Pretenden dividir Y entonces Ahí van arreglando De a poco A cada uno Y van destruyendo La unidad Pero hoy Quedó claro Con los once colectivos Que se presentaron En la calle En Payata Que no lo han conseguido Porque La consigna Es uniforme Queremos volver A la escuela Pero queremos Que el retorno Sea seguro ¿Por qué no hicieron Todas las reformas Elidistas Que tenían que hacer Durante todo El año pasado? ¿Por qué no garantizaron La conectividad? ¿Por qué se acuerdan De que tenemos Que volver a la escuela 15 días antes De la fecha Que disponen Para el comienzo De clase? Entonces Encuentran A toda una comunidad Educativa Que se da cuenta De que es demencial Lo que proponen Y que se une Para enfrentar Esa locura Que es lo que uno Espera que nunca Hagan los gobiernos Y como decía antes Bueno Seguramente Ya Esto ya se empezó A judicializar Porque ya hubo Una acción judicial Que se presentó Por parte De una Agrupación Sindical Y bueno Eso hizo Que Gallardo Que es el juez Que en general Hace lugar A los pedidos Que tienen que ver Con todas Estas cuestiones De pura lógica Que reclaman Las comunidades Fuera recusado Y que El juzgado Que tocó Luego de esa recusación Se ha ido Una jueza oficialista Lo que nos quita A nosotros Muchas esperanzas Respecto de la suerte De ese expediente Porque Cuando un juez Se recusa El juez Que es sorteado Para seguir con la causa Mientras dura El procedimiento De recusación No tiene facultades Limitadas Tiene facultades Plenas Entonces puede Terminar Con la acción Antes de que El juez natural Original Vuelva a retomar El expediente Cosa que ya sabemos Que sucede Porque pasó En sede nacional Cuando se discutía La meta De las reacciones Del fondo De garantía De sustentabilidad El juez Que estuvo Interviniendo En la acción De amparo Mientras se resolvía La recusación Del juez Que había sido Sorteado En primera instancia Rechazó el amparo Entonces cuando volvió El otro juez Ya no había Mucho más que hacer Y estas cosas suceden Entonces Tenemos que pensar Cuáles van a ser Las estrategias Para luchar Porque se respete El derecho a la educación Y el derecho a la salud Con la misma intensidad Y no uno A costa del otro Aunque sabemos Que ni siquiera Va a ser uno A costa del otro Porque el derecho A la educación En estas condiciones Tampoco se va a poder No se va a poder garantizar De ninguna manera El chico todavía No tiene computadora No se van a poder conectar Cuando haya un contagiado Y haya que aislarse Entonces ahí Vamos a profundizar Una desigualdad Que ya quedó evidente Todo el año pasado Hubieron un año Para arreglar Las cuestiones Que había que resolver Y no lo hicieron Sí Sin duda Que lo que se está buscando No es A ver ¿Cuándo le importó Al PRO La educación? Estamos hablando De la gente Que ha dejado Por primera vez En la historia argentina Un gobernador De la provincia De Buenos Aires Se va del poder Con menos escuelas Que las que había Antes de empezar Su mandato Estamos hablando De María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Terminó su mandato Con menos escuelas Que al PRO ¿Cuándo le importó La educación al PRO? Quieren Son los de cerrar Universidades Son los que Los de dejar 20.000 chicos Afuera de la escuela Pública Sí Ignacio Una corrección Con el mayor De los respetos Al PRO le interesa La educación Doctor Albor La educación privada Sola Y únicamente La educación privada Vista como negocio Cuando cierran Universidades Son las públicas Cuando critican La apertura De universidades Porque el pobre Nunca llega a la universidad Son las públicas Cuando no hacen Escuelas Son las públicas Cuando no reparan Escuelas Son las públicas La otra educación Pero totalmente De acuerdo Es un extraordinario Negocio Que el PRO Va a defender Siempre Como en Estados Unidos Sucede con la derecha Más americana En Chile Etcétera Etcétera De educación Privada Para cierto Grupo O sector O estrato Hostial Y los que quieran Descontrar Ahora como planteó La doctora ¿Quiénes son? Los negros Y está bien Disculpen el término Que se jodan Quieren descontrar Que se jodan Ese es el pensamiento De ellos Y si no tienen Planta Poder la computadora Es un problema De los padres No querrán trabajar No trabajan Lo suficiente Lamentablemente Es un pensamiento Nada más que expresado Con mayor corrección Que yo Ahí es escandaloso Es escandaloso Cuando Uno ve Los Los porcentajes De subsidios Que se les dan A A la educación Privada Es escandaloso Vos tenés instituciones Que a veces No, yo El Estado No me da nada Yo mando a mis hijos A la escuela privada Así El 80% De subsidios Le da al Estado El 50% Al que menos Le da Le da el 30% Es realmente Por eso no son Escuelas privadas Sino son escuelas De gestión privada Pero además Yo estoy ahora Dándome un pequeño lujo Que estoy Estoy leyendo Mi querida compañera Me regaló Un libro que hace mucho Que ando con ganas de leer Que es La pedagogía Del oprimido De Paulo Freire Y es muy interesante Ver como La educación Te puede liberar Pero la educación También Te puede oprimir Si nosotros Pensamos un poco En Jauretche Este Jauretche contaba Cómo Sarmiento Había conseguido Que Los Descendientes De los pueblos Originarios Se pusieran de pie Y le cantaran Un himno A los genocidas De sus padres ¿No? A eso A eso hemos llegado La educación Porque ellos Quieren la educación Una educación Que sea Una educación Para La opresión Nos quieren Educaditos Y calladitos Sin reclamar Nada No nos quieren En las calles No quieren La mística Peronista Ellos No quieren No nos quieren En las calles No quieren No nos quieren Reclamando Reclamando Lo que nos corresponde Porque los estados Son los que arman Los que arman Los sistemas El estado El estado Elige El modelo Para su país El modelo Económico Y Los que añoran Esa Argentina De quinta potencia Mundial En cuanto a PBI Per cápita Tienen que pensar Si vos ganas A ver Ignacio El PBI Per cápita Si vos ganas 100.000 pesos Por mes Y yo gano Cero Para el PBI Per cápita Cada uno De nosotros Gana 50.000 Entonces Es una estupidez Como decía Juliano Hoy No es Los indicadores De la economía No son El PBI Per cápita El indicador De la economía Es la mano De obra El porcentaje De la población Económicamente activa Con mano De obra Positiva Eso es Sí Ignacio Mirá Adrián Mi padre Político Radical Yrigoyenista Yrigoyenista Muy anti albiariste Muy contra Del Conservadorismo Radical Del gran Buenos Aires Él Nos sintetizaba Esto que decís vos En una frase Decía Los conservadores Tenían una nación rica Pero un pueblo Muy pobre Una nación rica Con un pueblo Muy pobre Siempre decía Lo mismo Tal cual Tal cual Es que Digamos Si Si en una nación rica Hay un pobre Es porque hay alguno Que Que tiene más Que la que le corresponde ¿No? Mi madre Bueno Pasa por ese lado ¿No? Esto Y como nos decía Pivano hace un rato ¿Qué análisis? No Les alcanza Con Que le vaya bien Porque les fue Bárbaro Durante el kirchnerismo Les fue Bárbaro Durante el kirchnerismo Pero no podían Tolerar que le vaya bien A los negritos No podían tolerar Que le vaya bien A los pobres Pero no sé Si Cuando le va bien Después te exigen Claro 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 Bueno Estimadísimo Cecilia Muchísimas gracias No tenemos que agradecer De vos sos miembro De este programa Así que no te vamos a agradecer nada Bueno No me agradezco nada Gracias